Hay ocasiones en las que el amor de una madre es capaz de que esta renuncie a su sueño más acariciado. Hoy, en Historias Mágicas, los invito a conocer a Marta Núñez, la estilista de las estrellas, quien siempre deseó destacarse como abogada. Pero la noticia de que su hija vendría a este mundo con una serie de deformidades, le cambió su vida para siempre. Oficialmente, les presento a Marta Núñez. Yo fui madre muy joven. Me llegó esa sorpresa maravillosa que es mi amada y adorada hija Carla Mariana, que vino de así, papá Dios me la puso ahí a mis 20 añitos. Y pues, por cosas del destino el papá y yo, pues no funcionamos. Y la tuve que echar para adelante yo solita. Y cuando ella nació, nació con serias deformidades físicas, faciales. Yo acababa de entrar a la IUPI. Había sacado un college board bien alto. Y pues me dirigía, me encaminaba para estudiar leyes. Pero el destino me tenía una sorpresa. Me dolía mucho porque yo era tan joven, yo no tenía recursos. Tuvo que hacer una operación de oreja a oreja. A mí no me la dejaron ver hasta que tenía siete semanas porque pensaban que yo me iba a impactar y no la iba a aceptar, que yo era muy joven, que el papá no me estaba apoyando. Cuando yo empecé a ver que todas las hijas de mis amigas se graduaban y honores. Y mi nena no pasó de quinto, sexto grado. Pero eventualmente la puse a coger clases especiales para que hiciera su cuarto año. ¿Cómo una mujer tan exitosa como tú, que ha pasado el Niágara en bicicleta, ha intentado suicidarse? Recientemente. Muchas frustraciones. Dolor. Estoy sola, mamá. Estoy sola. Exitosa y sola. ¿Cuál fue el cantazo que tuvo tu vida? Yo te diría que las frustraciones de los estudios de ella, eso a mí me ha destrozado. Verla a ella, como ella ha encarado esta situación con valentía, ella no la detiene nada, Omar. Yo la escribí diciéndole, nunca digas no puedo. Distrataré. Tírate. Si te caes y resbalas, te vuelves y te levantas y aquí voy a estar yo. Profesores y mismos compañeros me han hecho unir en una universidad que estuve. Profesores, estudiantes, lectores. Que yo estoy perdiendo mi tiempo. Que yo no estoy capacitada para estudiar en las universidades. Y con la facilidad más grande del mundo me dijo, señora, pero usted está ciego. Usted no ve que su hija no da el grado para estudiar. ¿Cómo te has superado en la vida? ¿Cómo has roto los esquemas, inclusive de los médicos, de los profesores, de las personas que se mofan de ti? Con valor y valentía los he afrontado. ¿Cuál ha sido el momento más difícil? El momento más difícil. El desapoyo. El desapoyo de mi padre para lograr mis sueños. ¿Te sientes culpable por algo? Me siento culpable porque le creé unas expectativas sumamente altas. Entonces el cantazo en la cara. Pero yo tengo fe en ella, en su talento. Mi mamá ha sido mi mejor amiga. Si no fuera por el apoyo que me ha dado mi mamá, mi madre, que ha sido fluido como madre y padre al mismo tiempo, ha asumido los dos roles. ¿Te sientes en paz? Me siento en paz. ¿Te sientes feliz? Voy a ser feliz cuando ya yo tenga a mi nena encarrilada. ¿Convives con una pareja? ¿Hace cuánto tiempo? Siete años. ¿Y cómo ha sido la vida matrimonial de pareja? Ha sido compleja la convivencia. No es fácil. No es color de rosa como la gente la pinta. Tiene sus altas y sus bajas las relaciones. Pero lo más importante, que nos apoyamos y nos amamos tal y cual somos. Pero Dios sabe lo que hace. Él tiene un propósito para todo. Y yo entiendo que en algún momento vamos a ver la luz.